Bueno, yo venía en doble carácter, como docente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UNER y como integrante del Sistema Integrado de Radios, productora de la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos. En relación a mi rol docente en el área de comunicación comunitaria, ya habló mi compañera Lucrecia Pérez Campos, así que vamos a obviar eso, solamente contarles una experiencia que tuve al dirigir una práctica pre-profesional, sería, dentro de nuestra carrera de comunicación social, con un grupo de alumnos que tenían la idea y la experiencia de crear para el Sistema Integrado de Radios de la UNER una agenda en donde se incluyera la temática de género. Cuestiones que, como la radio es muy nueva, aún no teníamos. La verdad que fue muy rico poder dirigir a estos alumnos, porque el aporte que ellos hicieron fue no tratar de trabajar la temática de género desde una cuestión coloquial, común, en donde se maltrate, tanto a la mujer como al hombre, como a las personas trans, y trataron de aportar desde una perspectiva un tanto, para algunos, academicista, pero aquella mirada con un sustento teórico-académico en donde los lugares comunes sean evitados. La responsabilidad que, como docente, me queda, y es lo que quisiera, en donde quisiera apuntar, es a la responsabilidad que los docentes universitarios debemos tener al momento de formar aquellas personas que están próximas a graduarse, porque son ellos quienes van a estar a cargo de los medios de comunicación que vienen de acá al futuro. Nosotros debemos tener el compromiso de acompañar a los alumnos en esas instancias en donde ellos puedan adquirir herramientas para evitar todas aquellas cuestiones que hoy hemos escuchado que todos los colectivos que se han presentado estuvieron haciendo referencia. Entonces, considero también y aprovecho la oportunidad para invitar a aquellos colegas de los medios de comunicación que hoy no están presentes acá y que tampoco nunca aparecen en los talleres de sensibilización, de capacitación, porque nos guste o no aquí en Paraná siempre somos las mismas personas las que asistimos, siempre son los chicos de Barrilete, siempre la gente de Aquelarre, la gente de Telaraña, la gente de los medios más pequeños, de las organizaciones barriales. Y aquellas personas que tienen la masividad de los medios solo aparecen cinco minutos previo a que empiecen las actividades o al finalizar de las mismas para hacer una nota y no basta con eso, porque al interior de los medios masivos siguen reproduciendo los mismos discursos, los mismos maltratos, las mismas violencias que día a día vemos y reclamamos. Yo creo que es nuestro deber desde la universidad pública poder formar a los futuros profesionales para que tengan herramientas para evitar todas estas violencias de las cuales nosotros hoy hemos venido hablando y hemos venido sosteniendo y denunciando. Nada más, solamente agradecer por haberse quedado hasta el final y seguirnos escuchando. Gracias.